Ya de regreso Hortensia, mira ya pusimos la cebolla aquí, tenemos el ajo, el ajo, los hongos, la mantequilla y estamos rebanando los hongos, mientras tanto Hortensia puso a hervir el agua con los fettuccini que entendemos que es, lo vamos a probar. Y del hongo le puse todas las partes, los tallitos le puse todo, eso es lo que habíamos conversado que a Alex le vamos a enseñar a comer hongo hoy, mira en lo que, déjame ver, en lo que yo corto el, en lo que yo corto el pollo, he puesto una pailita aquí, que tiene una taza y media de azúcar y casi media taza de agua y lo voy a poner a hervir para que se haga como si fuera un sirope. Hortensia, yo creo que esto está, lo vamos a poner en un ladito como dice la receta. No, hay que espesar el pollo también, acuérdate. Ah, tú vas a cortarlo ahora, pues entonces yo voy a... Sácalo un poquito, sácalo un poquito, sácalo un poquito, mira Maruchi, voy a partir el pollo. Ok. El pollo hay que ponerlo así como en tiritas o en cuadritos. Tú lo pones en tiritas o en cuadritos, en cuadritos mejor. Sí, sí. ¿Tú quieres el cuchillo grande? Ay, sí. Sí. Mira. Este pollo está sin piel. Ese es el grande, pero no es el que, el otro, el asesino. Está sin piel, está sin piel el pollo, pero está y limpiecita está la pechuga. Mira Maruchi, ponlo en el que vamos a ir echando. Mira, ponlo que se dore un poquito. Sí. Que se cocine. Mira, aquí vamos a poner una libra de pollo, media libra de pasta, una cebolla, media libra de champiñones. Aquí. Media cucharadita de... De ajo. Ajo. Tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho... Tiene mucho como ingrediente, pero... Sí, no, y tiene mucho pollo. Ok. Ok. Aquí voy. Yo lo voy a mezclar bien, para que el pollo coja su sanzoncito. Sí, yo te lo quiero echar pronto. Sí, porque ya va a estar cocinado. Yo debí tener esto cortado antes. Bueno, pero ya. Ok. Y tú me prendiste aquí, este lado. Se va a cocinar, no, ese no está prendido todavía. Ahora se va a prender. Con los hay. Ya. A fuego alto. Los aromas que aquí... Mira, mira Maruchi, mira. Ahí tenemos. Pollo. Vamos a ver. Entonces, vuelvo y les digo. ¿Me voy a dejar lo que digo aquí? Sí. Esto es para que se cocinen bien la... Que no se nos vaya a romper el hongo, porque... Ay, pero faltan los pollo. Un poquito. Ok. Ya, esto es lo último. Ya. Ok. Míralo ahí. Aquí todo tenemos. Bueno, entonces ahora ya, eso se lo puede poner. Pero puede poner bastante pollo que tiene. Tiene mucho pollo. O sea que vamos a tener una cantidad grande de pasta. Cuando esto se cocine, entonces lo bajamos de fuego. Sí. Le bajamos de fuego. Yo voy a ir quitando todo lo que no necesito aquí. Ahora mismo. Y cuando esté... Ya. Déjame dejarlo un ratito aquí ya que se cocine. Este pollo se va a cocinar con todos los sabores que hay en este sartén. Exacto. Se va a quedar riquísimo. Que tiene mantequilla. Y sí. Tiene cebolla, mantequilla. Ajo. Déjame ver cómo están los fettuccines. Todavía eso le falta. ¿Eh? Todavía. Sí, pero voy a mirar. Ok, sí, esto le falta un poquito. Pero un poquito, yo no creo que... No creo que mucho. No, 10 minutos, no. Déjame ver. Yo voy a probar. Pruébalo. Uy, uy, uy. Miren lo que es un fettuccine. Eso es un fettuccine. Déjame ver. Un fettuccine. A ver. Déjame ver. Mmm. Le falta un poco. Le falta un poquito solamente. Sí, le falta un poco. Le voy a echar un poquito más. ¿Tú te acuerdas cuando la gente dice que para probar si la pasta estaba lista? La tiraba a la pared. La tiraba a la pared. Y cuando se pegaba a la pared. Si se pegaba a la pared era porque estaba... Era porque ya estaba la pasta. Yo hacía eso antes de ver. Sí, y es verdad. Sí, claro. Es verdad. Lo malo es después tener la pared llena de pasta, de espagueti pegado. Entonces, Maru. Mira, aquí la mano falta un poquito. Un poquito. Hay que dorar un poquito más el pollo. Está bien. Es que está padre. No, no, no. ¿Y por qué no te aprendí? Está en alto los dos. Está en alto los dos. Y el tuyo también está en alto. Sí, estamos bien. Y el tuyo también está en alto. Ok, déjalo ahí tranquilo. Sí, pero eso... Óyeme una cosa. Si se seca mucho la mantequilla, le puedo poner un poquito más. Tú puedes ponerle. Le puedo poner un poquito más. Porque, oiga lo que vamos a hacer. Cuando el pollo está... Déjame ver, que yo tengo que confirmar esto. Ok. Pero el pollo no se va a dorar mucho. Agregar el pollo y cocinar hasta que esté dorado. O sea, que le falta un poco. Uy, sí, pues entonces deja que se cocine eso. Bueno, pero no importa. Lo que el pollo se dora, yo puedo ir haciendo otra cosa. Aquí yo tengo, puedo ir haciendo mi jugo de mango. O sea, yo estoy... Ya, ya están los 10 minutos de los fettuccine. Sí, pero yo creo que le faltarían 3 minutos más. Ponle 3. Pues le voy a poner 3. Entonces, yo tengo aquí haciendo mi sirope, que es una y media taza de azúcar con media taza de agua. ¡Ay, qué susto me dijo! Mientras tanto, mire qué lindo este mango. Este mango, conseguimos uno que estaba rico con un lindo color. Mira qué lindo es el color de ese mango, mira. ¡Ay, pero yo no lo he probado! Mira, 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 mira. Bueno, prueba un poquito. No, pero no puedo ahora. Tú mezclas todo, lo salado con lo dulce. No, exactamente, ahora no puedo porque ya sería demasiado. Entonces, yo tengo la licuadora con un poquito de agua para que se me haga más fácil licuarlo. Y voy a echar el mango en la licuadora. Fíjate, eso es todo lo que voy a hacer. Mire, si usted lo que tiene son champiñones y le quiere poner champiñones y es de lata, que lo puede poner de lata, hortensia también. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Entonces, voy a dejar eso ahí para echar a mi jugo, para colar. Y si no tiene, no le ponga. Mira, Maruchi. Dígame. Ya tengo el mango con un poquito de agua y lo voy a licuar. Ajá. Tan simple como ese. Y tú sabes lo que puede hacer uno también. Tú ya pones tu plata, los chelitos. Deja que ya apague la licuadora. Ya, acabé. Hortensia, los chelitos. Ajá. ¿Tú te acuerdas lo que eran los chelitos? Sí, claro, que eran unos meladitos que ponían los moldes de hielo. Porque los moldes de hielo, y eso se vendía a chel. Sí, a chel. Entonces, tú lo chupabas como chelito. Era como agua con color, o de fruta. Esos mangos que ella está haciendo ahora, podemos hacerlo en chelito. Mira, he hecho mi mango en el colador. Ok, ya eso está. Vamos a buscar que eso está. Vamos a sacarlo. Yo lo voy a poner aquí, Hortensia. Fíjate, esto yo lo estoy colando, pero yo no creo que sea tan necesario, porque quedó bien licuado el mango con el agua. Bueno, la cosa es, eso es para que si tiene fibra y los mangos no tienen fibra, yo no lo voy a licuar. Si usted ve que el mango tiene algo de fibra, cuélelo. Yo lo voy a poner esto en un lado, ¿ok? Ok. Entonces. En un lado y voy a dejar el agua caliente. Perdón. Cuando vayamos a comer, lo pongo de nuevo en el agua caliente y se vuelven y se sueltan. Ok. Ok. Entonces, aquí está lo mío. Apágame el agua y vamos a quitarla, Maruchi. No, el agua quítala de ahí ya. Sí, está apagada. Esto tiene, esto está como, nos vamos a hacer de verdad limpieza de cutin hoy. Ok, pero yo la voy a dejar aquí, ¿ok? Ok. Yo me voy a seguir entreteniendo. Ya. Y ya el pollo va a comenzar a dorar ya pronto. Yo. Pero estamos bien. Yo de verdad le pusiera ahorita un poquito más de mantequilla. Bueno, pero eso es ahorita, cuando vamos a hacer el otro paso. Entonces, estamos haciendo nuestro pollo con cebolla, con hongos y con ajo. Y estamos esperando que se dore un poquito. Por otro lado, estoy haciendo mi almíbar para el jugo de mango. ¿Y tú sabes lo que tú tienes que hacer, Maruchi, también? Aparte de que es un fuequito aquí, dime. Oh. Tienes que coger el pan, partirlo y poner aceite de oliva. Déjame ver cómo está esto. A ver. Cocinado está. Cocinado está. Cocinado y con sabor. Mira acá, ¿no tiene sal? Todavía no. No tiene nada. ¿Y cuándo se le pone? Ahora, te voy a decir. La sal. Cuando termine de hacer la crema, porque acuérdate que eso lleva queso también, que lleva leche. Entonces, hay que ir poniéndolo. Nos vamos ahora a una pausa. Yo voy a seguir haciendo esto y ahorita le ponemos la leche a eso. Exactamente. Entonces, no se vayan, que seguimos cocinando aquí cosas buenísimas. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!